En un verdadero caos, se convirtió durante las primeras horas de este jueves la zona sur de Tamabulipas por las constantes lluvias que se han dejado sentir como efecto de la segunda depresión tropical provocando que más de 10 sectores se inundaran de manera parcial en Tampico que unidades particulares se quedaran varadas y que decenas de personas no pudieran salir de sus hogares con el temor de que el agua se introduciera a sus casas como en anteriores años, donde perdieron todo No, eso no es nada, nos entra hasta adentro ahí tengo, mire, para poner una lámina cuando sube hasta aquí está el corredor ¿Y las autoridades ni siquiera? No, pues no vienen, usted ha visto que alguien venga nadie viene ni siquiera a asomarse le perdió uno de bomberos que esté por aquí, nadie, nadie, nadie viene De esta forma es como mantienen las constantes lluvias a la zona sur de Tamaulipas Diversas colonias de la ciudad se encuentran completamente inundadas y decenas de familias no pueden salir de sus hogares porque hasta el momento el agua no ha cedido Y es que en sectores como el Moralillo, la Morelos, el Cascajal, Faja de Oro, Perimetral Avenida Hidalgo, el Volantín y otras colonias vivieron la misma situación por lo que pidieron a las autoridades hagan presencia prestan ayuda para desfogar el agua pero sobre todo, busquen una solución definitiva en estos sectores como la calle Rosalio Bustamante de la colonia Volantín Este problema lo tenemos cada vez que llueve años que llueve así nos ponemos todo esto y luego no hay ni salida se nos mete el agua dentro de las casas ahí tenemos un nivel de nosotros en la puerta de su entrada de la casa a donde está marcado, donde nos subió el nivel el año pasado y nadie se preocupó de venir a ver qué era lo que se nos había venido a echar a perder y un cárcamo, necesitamos un cárcamo ahí en la salida de la calle Arenal ese es lo que tenemos, el problema es Por lo que esperan que de continuar las lluvias en los próximos días y que las venidas de agua bajen del río Guayalejo como lo ha pronosticado la CNA autoridades de protección civil intensifiquen la vigilancia para brindar apoyo pues muchas zonas podrían verse muy perjudicadas Telediario Agustín González